Cuando ustedes ingresan a nuestro portal, están encontrando un banner nuevo. Y este banner nos está hablando de, ya conoces esa combinación perfecta. Cuando tenemos ese banner, vamos a encontrar desde ese espacio un micrositio para ustedes. Este micrositio que nos va a permitir, o sea, desde cualquier lugar, desde su dispositivo, de donde sea, ustedes al ingresar al portal y ver este banner, los va a llevar a este micrositio. Si le dan CREAID, en este micrositio encuentran que tiene la combinación perfecta, no solamente la modalidad combinada y nuestros cursos 100% virtual, sino también aspectos de financiación y aspectos muy importantes para ustedes, para sus familias, para nosotros también, como es la bioseguridad. Entonces, van a encontrar en este espacio, van a tener, al lado derecho, encontrarán los elementos para poder navegar. Cuando ustedes van a trabajar, todo lo que tiene que ver con el aula virtual, allí van a encontrar eso que nos estaban preguntando, unos tutoriales para recordar cómo ingresar al aula, cómo sacarle más jugo al aula virtual, cuáles son como esos talleres puntuales, esos video tutoriales que ustedes quieren repasar, que quieren mirar, o que quieren, de pronto, han aprendido a hacerlo, indudablemente. Entonces, unos navegadores 1A, pero me imagino que también querrán hacerlo de mejor manera posible. Entonces, a veces hay unos caminos cortos, precisos, al manejar apropiadamente las herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo segundo que van a encontrar? Van a encontrar su biblioteca digital. Aquí tendrán información de cómo acceder a mi biblioteca digital, cómo hacer búsquedas efectivas, qué tipo de búsquedas requiero, qué tipo de material. Mire, ustedes le hacían una pregunta muy interesante. Solo voy a tener aquí, ¿qué tipo de recursos? La biblioteca no solamente tiene recursos que están referidos a libros o artículos. Hay también recursos que son multimedia. Hay también recursos que son imágenes. Hay también otro tipo de materiales que ustedes pueden acceder. Y hoy en día, cada vez más, todas las grandes editoriales a las cuales la universidad tiene una suscripción, le ofrecen una cantidad diversa de recursos y de materiales. Miren nomás en OpenLingua. En OpenLingua tienen ustedes todo un laboratorio virtual a través de Deswee. Permanente para ustedes. Ese es su laboratorio. Y ahí experimentan, ahí pueden hacer su propio proceso. Entonces, ahí en la biblioteca pueden encontrar elementos referidos a esos recursos. ¿Qué más van a encontrar en los talleres de inducción? Estos que estamos realizando en esta semana, ahorita les voy a contar de qué se tratan esos talleres. Desde aquí ustedes entran y pueden saber cuál es el horario más oportuno para mí. Y yo ya voy comenzando a decidir. Preguntas frecuentes de lo que aquí sucede, de lo que le llegan a nuestros compañeros en los diferentes campos, para ir teniendo un espacio de responderles de manera adecuada esas preguntas y algunos recursos educativos que vemos que pueden serles de mucha utilidad. Está el recurso, una descripción del mismo y un tutorial que les pueda servir. Vamos a contarles dónde de los talleres. Entonces, recuerden, repaso. Entramos a nuestro portal, cuando le damos al banner que tiene que ver con la combinación perfecta, vamos a encontrar al lado derecho la opción de nuestros talleres de inducción. Los talleres de inducción van a fortalecer sus competencias digitales. Mire, hoy en día no es el manejo de la tecnología per se. Hoy en día hay que saber cómo cuido mi identidad digital, cómo la protejo, cuáles son los elementos clave. Mire, cada uno de nosotros tiene una identidad digital en la universidad y esa identidad digital es nuestro correo institucional. A partir del correo es que nosotros tenemos acceso a diferentes elementos de la universidad. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo protejo esa identidad digital? Eso es un elemento fundamental. Condiciones de seguridad. Hoy en día ustedes velan por su seguridad, no solamente física, sino también digital en estos entornos. Entonces, aquí ustedes van viendo qué temas se va a observar, qué día y cuando ustedes den clic en la hora, cada hora lo va a llevar al enlace que como en este caso tenemos por un evento en vivo, tendrá la programación. Ustedes van eligiendo. Este es un ejemplo de lo que van a encontrar. Cómo verificar y proteger tu identidad digital institucional en nuestro ecosistema. Ustedes van a encontrar toda una diversidad de recursos disponibles para ustedes y cada uno lo van utilizando de acuerdo a sus necesidades y también van generando nuevas habilidades. Otro elemento fundamental, por ejemplo, son talleres de una hora. En estos talleres de una hora, ustedes van a tener la información básica. Ahora, el taller queda grabado y se los vamos a disponer en este mismo sitio para que puedan encontrar entre los múltiples talleres al menos un taller de referencia que les sirve si quiere repasar alguno de estos temas. Los siete, como les decía, necesitar referidos. El segundo bloque, a cómo accedo y trabajo en mi aula virtual. Cómo buscar y desarrollar estas actividades que tengo. Cómo enviar mis trabajos a través del buzón. Cómo saber qué hoy viene en mi curso. Cál es el seguimiento. Cómo me doy cuenta de la realimentación que me está dando el profesor. Cómo puedo ver esa realimentación e interpretarla de acuerdo a mi rúbrica de curso. También tengo otro elemento fundamental y es, como les decía, cómo organizar esa biblioteca personal. Qué recursos se encuentran. Ustedes pueden tener su propio espacio digital únicamente para ustedes. Los libros que le interesan, los artículos, lo que seleccionaron de las bases de datos, que les llegue información de su interés por el ámbito en el cual únicamente para ustedes. Eso es personalizado. Eso es su biblioteca digital. Y dos temas que son muy importantes. Es cómo comunicarse y trabajar a través de Teams. Mire, Teams es una herramienta que sirve fundamentalmente para el trabajo colaborativo y para tener eventos sincrónicos. Pero lo maravilloso de ti es que al estar ustedes en el campus virtual de la universidad, pueden contactar y ver otro compañero. No solamente de su campus, de cualquier otro campus. El modo en que ustedes pueden tener esa vida universitaria utilizando los recursos se facilita con una herramienta de trabajo colaborativo y de comunicación como es Teams. Por eso esa herramienta de comunicación está dentro del aula virtual. Porque el aula virtual es mucho más que una herramienta de comunicación. Tienes contenidos, tienes todas las estrategias de evaluación, tienes la ligueta de calificaciones, tiene el, digamos, todos los elementos. Si están utilizando portafolio, si estás utilizando un laboratorio como el de Deswin, si estás viendo unos materiales tan importantes para los temas de humanidades, si estás organizando y trabajando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Festival Solidario y con sus dinámicas. Pues aquí tienes un espacio importante. Y por último, la pregunta que ustedes han hecho es cómo desarrollar esas prácticas en los SAP. ¿Qué prácticas vamos a desarrollar y en qué momentos en esos ambientes prácticos de aprendizaje? Pero primero hay que reconocer cuáles tenemos, qué podemos hacer y que hay muchas prácticas que las podemos desarrollar y lograr las habilidades con ambientes virtuales que indican simulación, que implican otras habilidades, pero que nos llevan a desarrollar la práctica que necesitamos. Hay unos límites, por supuesto. No todo lo que yo necesito desarrollar como habilidad la puedo generar en un ambiente virtual. Algunas cosas sí, otras no. Y esas que no puedo desarrollar es precisamente todo el trabajo que han hecho los distintos equipos de profesores para determinar esas prácticas específicas, fundamentales que tienen que darse en esos ambientes y la manera en que podemos desarrollarla. Fundamentalmente, ese es el espacio. Ahora, voy a sintetizar. La mejor opción, tú la decides. Eso es muy importante. Cuatro cositas para que recordemos. Primero, recomendaciones. Verifica tus cursos matriculados. Mira, esto parece no ser importante, pero yo tengo que verificar. Yo matriculé seis cursos, matriculé cinco cursos. Cada uno de esos cursos debo saber que tiene un aula virtual, sea que esta aula virtual sea para un curso en modalidad combinada o sea que esta aula virtual sea para un curso 100% virtual. Los cursos en modalidad combinada están por momentos. Tienen tres o cuatro momentos. Los cursos, como se dieron cuenta, en 100% virtuales van por retos. Cuando ustedes vean un reto, saben que ese curso es 100% virtual. Eso es un elemento diferente en la metodología y en la dinámica. Otra cosa, hay que explorar y conocer muy bien esas aulas y hay que organizar el tiempo para cada curso, para cada actividad. ¿Por qué? Porque exige mayor responsabilidad, una mayor planeación y exige ser muy eficientes en el trabajo con sus compañeros. Recuerden dos cosas, no están solos, tú no estás solos, te vamos a acompañar. Por eso vemos que hay profesor, que hay profesor de nivel, que están los tutores, que al mismo tiempo puedes contar con personal de apoyo desde las bibliotecas, todos los coordinadores, el equipo de las bibliotecas, el equipo que está en los ambientes prácticos, los equipos que están en bienestar. Todos estamos para ti y cualquier situación se puede solucionar. Lo importante es que sepamos pedir ayuda, sepamos levantar la mano y buscar quién nos puede ayudar en esta situación. Estos son elementos graves para nuestros alumnos. Estos son elementos graves para nuestros alumnos.